Son las 4 y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el ser majedor Soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé Furia bebé Hasta las 6, por internet, ya vas a ver Furia bebé Hoy opera Flor Fresa, mirá que buen nombre Un nombre para triunfar ¿Es artístico o no? Es tuyo Es tuyo real Es real Me encanta Mirá, Fresa como Flor Fresa me encanta Tini, de Fresa, de Tini Ah, Fresia, hermoso Bueno, bienvenida a Flor Fresa en la operación Power Duke se tomó el día, se han hecho las bolas de nosotras Pero un día aguantó Dos días Dos días y ya no aguantó más Y Dieguito Vallejo que está de vacaciones Así que hoy Flor Fresa ¿En qué ando, Dieguito? Parece que va al hechizo mañana ¿En serio? ¿Qué es eso? La casa del tigre No, yo no tengo ganas de que haga eso ¿Por qué? Porque no es para ir solo ahí No va sola No va Ella aprende de su tía Que va sola y mira y piensa las cosas ¿Por qué va a ser la tía? Va con el perro Va con el perro Va con el perro No, parece que no porque no encuentra canil Bueno, oye, estas cosas no sé si quería que contemos Las intimidades del chiquito Bueno, si alguien tiene canil ¿Este estás? ¿A ver está Lucas? A ver Está raro, ¿no? No, Lucas no está Ah, bueno Ahí está Ahí está Lucas Ah, bueno, si alguien tiene un canil para el chiquito Es muy grande el perro del chiquito Sí Bueno, no nos da pelota Como todas las personas que se van de vacaciones No aparecen por el chat Que es lo más sano ¿Sabes lo que hace la gente? La gente de lo que es mundo oficinas en general Se va de los grupos de los trabajos cuando se va de vacaciones Y después vuelve a entrar ¿Ah, sí? Sí Deberíamos hacer lo mismo Se silencia No sé, ¿en qué oficina trabajaste que hacen eso? En radios rivales En radios colegas rivales Donde hay más una sensación de office a veces De planta estable Claro Yo tuve una jefa en una oficina que se fue de vacaciones Y se llevó a la compu y nos dijo Si llegan a tener un problema yo los ayudo Claro, teníamos un problema cada 20 minutos Se arrepintió Se arrepintió de las Una vez me llamó y me dijo Che, decíle a las chicas Yo laburé con otras chicas Que nada Que no tengan tantos problemas Sí, igual le podés resolver dos, tres cosas Vos también no querés ayudar tampoco Bueno La ligaste La ligué yo, sí La ligué Igual ayudé y se liberó Pobre Esta energy hoy Tranqui 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 porque el clima es malísimo El peor clima posible Calor frío Lluvia húmedo Lluvia calor Yo así como ¿Me escuchás? Con este tono Estoy dándolo todo Sí, sí No, por eso te digo Yo tampoco estoy en un buen momento en mi vida Vos Lucas bien Yo estoy bárbaro Pero si quieren Si quieren me sumo igual No, no Alguien arriba ¿Vos cómo estás, Vané? Bárbara No, no es verdad No, no es verdad No se escucha ¿Vos, Malé? Yo muy para Abajoba Para Abajoba ¿Te gusta Abajoba? Me gusta No Y Pero bueno La buena noticia es que ya Se me va pasando la adicción de GH Se me fue pasando Seguiste No, no Aflojó Así que en ese sentido estoy mejor Yo vi un programa rival Pero me dio impresión en estos videos Que hace el chiquito Ford Mini Ford con la madre Ah, sí Me dio como chico ¿Qué programa rival? Sí ¿Cuál es el programa rival? Disculpa Pero me parece que es rival si es radio Sí Claro, claro Ah, porque es un Es el rival en serio de la vida Claro Enemy N-E-M-E-M-E Vi el enemy Hizo un acústico con Ángel Debrito Solos, los dos Ah, sí Acústico se llama ¿Una guitarra? Estaban No, estaban todas No, no Primero ellos dos solos Íntimo, interactivo Y después abrieron a la mesa Yo lo agarré en pesado Pero vi los videos ¿Vieron lo que pasó en... La señora Natu Maderna En las instalaciones Con la remera Una excitación Mirá, vos quedate tranquila Pero Natu Maderna Una excitación que era el mundial Falta mucho todavía No, no, no Maderna, ¿qué hacemos con el Qatar Y la homofobia? ¿Qué hacemos con la homofobia en Qatar? Que le gusta el fútbol No importa, no importa nada Y bueno Vamos presas Vamos presas si decimos algo Vamos presas Bueno, así me gusta El nivel de Cowash El nivel de Cowash Natu Maderna Ella es la única que se quedó En la secta esa Entramos un grupo Y después Nati sí se quedó Yo me fui Vos estás muy bien igual Pero vos estás muy bien de rulos Dani Sí, pero estoy usando todo tipo de químicos Ah, el tema es el químico Que no vale químicos No vale químicos Solo vale unas pociones Como hechas en unas bañaderas No, muy difícil de sostener No, no, no Todo con paltas Con paltas y manteca Por favor La palta está a 500 pesos No, no, no Quiero hablar de ese tema, Danila Yo no como Está prohibido el tema palta en esta casa ¿Qué, Perón? No, no, no Me hace daño No, pasa que pasó una cosa muy simpática ¿Qué? Viste que yo conté acá en este espacio Que en casa Abandonamos lo que es lácteos Entonces lo que es el queso que unta Se abandonó Se usa palta Se usan otras cosas No, palta ya no Y hoy mi esposa me dice Escuchame Hay que empezar a racionar el tema palta Sí Así que si vas a usar avisame Vayamos avisándonos Esto no es para todos los días No es todos los días No, no, no Pero avisame si usas palta Realmente me hizo sentir Debajo de la línea de la pobreza Un, sí, avísame si usas palta Sí, sí Yo pasé Yo no como todos los días yo Palta ¿Y qué? ¿Nada? No, un día como huevo revuelto Ah, vos no usas lácteos Y escúchame Pero el huevo no es lácteo Huevo revuelto no es lácteo ¿Ah, no? No Lácteo es leche Es de leche Huevo es animal Un animal que casi Siempre lo puse en lácteos Pasa que si Porque vos estás pensando En veganismo En veganismo Yo no estoy Claro Bueno, entonces huevo revuelto Con tostada Hay uno asuntable Humus Berenjenas A la mañana Humus Sí, qué rico Sí, con mate ¿Una vez? Sí Cinco de la mañana Te clavaste unos huevos revueltos Ah, no, yo sí Ah Pero Por favor ¿Qué te haces? Los salchichas alemanas Que le he visto comer A las ocho de la mañana A las siete Que se iba el avión El avión Bukebus Pero eso en hoteles Qué buen make Ay, qué rica Qué rica Qué rica ¿Quién te maquilló así? ¿Vos sola te maquillaste así? Hoy estuviste filmando El, el, ¿cómo se llama? El resumen El resumen Ah, muy bien ¿Resumen FF? El resumen FF Perfecto Ya hay un dato Que en Qatar Los primeros en quedar presos Fueron unos argentinos Por subalquilar un departamento Y vender alcohol Esto es lo que yo quiero ¿Entendés qué va a pasar? Porque es constantemente Cosas ilegales Porque es muy fácil Ser ilegal en Qatar Porque todo está prohibido Y Argentina el number one Y Argentina el number one En ir a hacer lo que no hay que hacer Esto me interesa a mí No fue tanto ¿Subalquilar un derpa? Yo alquilé un Y compré una birra Listo, preso Esto termina mal Por el alcohol No, y un Airbnb Ponele Éramos Malena y yo Y yo dije Vení, te vane, Dani Claro, era para dos Y fueron seis Y lo cobraban Lo cobraban por persona Claro Ah, bueno Pero Vanessa era amiga ¿Vanessa era amiga? ¿Vos fue un hostel Que vos montaste? ¿Quién tiene un amigo en Qatar? Danila, por favor No, otro argentino amigo No, una historia en Instagram Y che, tengo un lugar Y se fueron sumando Que hagan una lista bien clara De qué es lo que sí se puede hacer Sí, sí Para mí sí Porque seguramente Después de las cinco de la tarde No se puede tomar alcohol Los martes no se puede tomar alcohol Claro Las mujeres no pueden estar en remera Que digan Después de las cinco de la tarde No se puede salir de las casas Probablemente Sí, eso Bueno, que digan todo bien como es Que digan las cosas como son Que digan las cosas como son Pero a mí Yo lo que tengo ganas Es que empiece Lo que yo creo que va a pasar ¿Vos le das dos birras Y un fernet a un argentino? Y se enloquecen Y están en culo En una En no sé qué No sé qué tipo de templos hay en Qatar La verdad Mezquitas son ¿Qué son? Disculpenme Creo que sí Ojalá Están en culo en una mezquita En tres, dos, uno Eso es lo que te estoy diciendo Que va a pasar Si ganan un solo partido Peor Más enloquecimiento Hijos de pala Sí, birra Fiesta futbolera Atráelan a tu maderna A ver que seguro sabe Yo quiero saber ¿Se fue? ¿Ya está en reunión? Está Santi también Que venga Santi Bueno, tranquilízate Está la esposa acá Ya sé, ya sé Que vengan los dos Igual es de poquitito Por lo que cayeron Preso imaginado No están afuera jugando un pucho La ridícula Vení, Natumaderna Qué pojera, Vanessa Escuchá Queremos Estaba viendo lo de Acá lo vamos a preguntar Vos, Natum Tenés que saber todo Tenés que saber todo No, no sé ¿Tenés algún tipo de silla? Más que nosotras Seguro No, no, no Haceme UPA, Vanes Ahí está Ahí traen Ahí traen Ahí traen Gracias Mi asistente personal Nosotras queremos saber Yo tengo muchas ganas De que suceda Del mundial Porque siento Que los argentinos Van a ir a hacer Cualquier tipo de desmadres En Catar ¿Vos estás convencida También de esto? Sí Mi tema es que vamos a ir Todos en cana Todos en cana Constantemente sin parar Sí, constantemente A ver El capo de la seguridad De allá Digamos Al Budabi De la gacha Dijo que No se va a suspender La religión por 40 días Claro ¿Vos pensaste que por ahí Hacían como un bueno? Para los turistas Una especie de nevolancia Para mí un poco van a ser Porque si no Tienen que meter en cana A todos Sí ¿Qué pasó con Rusia? Porque Rusia tampoco es que es Claro No, Ibiza Bueno, entonces El tema de Rusia fue Putina había hecho Más o menos lo mismo Digamos, ¿no? Bueno, cuidado Porque acá Matamos a todos los putos O sea, cuidado con esto Y no pasó nada al final ¿Se entiende? Hubo como una liberación Banderitas 40 días Banderitas LGTBI Por todos lados Marley muy libre Todo bien Gente viva Gente muy viva Gente que Bueno, pero el tema Es que acá no se puede Ni salir a la calle Ni caviar en la calle Claro Esto es lo que a mí me interesa ¿Cómo vas a hacer? Un mundial ¿Cómo van a ser? No les alcanzan las cárceles Todo es el desierto Una fosa común en el desierto Que vaya a poder ser esto No va a poder ser Y creo que las chicas Las chicas no pueden estar En remera, por ejemplo Musculosa, remera sí Así como estás vos Puedes ir No pueden estar en hombros Daniela Todos acá podemos ir Podemos estar Sí Hay un tema con las piernas Las pantorrillas De la rodilla para abajo No No Tampoco No, no, no Y el clima allá El clima a 30 grados Entonces las papas Va a haber desmadres Una pollera va a aparecer Body painting Body painting argentina Chicas Televisores en las cárceles Y listo Y sí Que lo vean ahí Previendo Previendo la situación Y no pagan ni estadía Nada chicos Vayan y diviértanse Como pueden No, yo realmente creo que esto Esto termina Yo tengo muchas ganas De que suceda Perdón Bebés en cana Bebés en cana ¿Cómo bebés? Sí Un bebé de nudos Están cambiando el pañal En la calle Bebé En cana En cana el bebé Claro Dar la teta Igual también es verdad Que no va a haber bebés en catar Porque van varones Que si tienen bebés No les importa nada Los dejan con la señora Si hay alguien Vos conocés a alguna mujer Que vaya Alguna periodista Algo así Sí, claro Por supuesto Ángela Lerena Viaja a catar ¿Qué sabemos? No, no tengo ¿Tiene miedo? No tengo idea No tenés informe No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Yo conozco No lo que va a ir Uno de la una De la universidad De arte A ver, llamémoslo ¿A qué va? Ahora consigo ¿A de público? No, a joder ahí ¿A joder? Ahí tiene muchísimo dinero Va con la familia Sí, la familia tiene dinero Y va con la familia Pero no va a poder decirle ¿Qué quiere decir a joder? Se pone así Con el codito un poquito más para arriba Y yo pum 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 Para mí Pum 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 son tiros Son tiros Ah, bien, bien, bien Perfecto No, no, no No me gusta nada Qué coraje Que Mato nos vaya informando Lo que va pasando No, pero aparte Digo, si nos retrotraemos a Brasil Por ejemplo, al mundial La gente Bueno, Brasil igual, ¿no? Bueno Mi país Ipanema Pero a lo que voy Era que la gente Hacía sus necesidades En la playa Claro, claro PIS Ese nivel Bueno, PIS hubiese sido Lo de menos, bichu Claro Todo, todo La gente vivía en Ipanema En Copacabana ¿Entendés? ¿Y acá qué va a pasar? Y acá, bueno No tengo que ver Caca encima No, para mí Unas bolsas argentinas Unas bolsas de En vez de negras Con la pandilla argentina Para que no me iban acá Vamos a empezar a Vender productos, Lucas Empezar a mi parte Ah, eso Unas bolsitas de paletileno Ahora vamos un poco tarde, viejí Porque ya estamos Para mí cuando se juntaron ahí En lo que es La FIFA La FIFA, infantil Mucha guita ahí Cuando se juntaron ahí Todos esos varones Canosos en Bermudas A ver dónde iban a hacer el mundial Ahí la No, hubo Por dice No, pero ahí dijeron Escuchame Tu país va a recibir ¿Cuánta gente va al mundial? ¿Cuántos miles de personas? Yo no tengo idea Bueno, unos números altísimos Más de miles Más de miles ¿Unos cientos de miles? Cientos de miles Bueno, cientos de miles Entran acá en River A ver a los boludos de Coplay Cientos de miles Un millón de personas no van Coplay No sé De todo el mundo Por eso Cientos de miles Cientos de miles Dejémoslo en cientos de miles Van cientos de miles de personas Ya deben haber hecho una negociación Escuchame Vos no podés meter en cana A toda esta gente Te voy a decir una cosa A ver Todo lo que es situación mundialista Siempre Es para hacerle publicidad Al país Miren que lindos que somos Que agradables Miren que divino Para que se vengan acá 15 días Y gasten todo su dinero Entonces Va en consonancia con eso Claro Un poco Un poco Bueno, allá Lo vi preocupado Fantino Que decía que Por ejemplo No pueden ir a un hotel Personas que no están casadas Por eso se pasó Por eso se pasó Hay temitas Voy a No quiero Hay temitas con unas visas De periodistas Que no Que rebotaron Que rebotaron Por Para algo Por No se sabe No se sabe Pero rebotaron Y no pueden ir Rebotín, rebotán Todavía no vas a catar Ah, porque tenés que ir Hay que conseguir una visa Para catar Por supuesto O sea Te tienen que aprobar la visa Vos para viajar Bueno, hay un par de seres Que han llegado Visas rebotadas Hasta luego Lo siento 28 días Lo siento mucho Es muy difícil Ay, quiero saber Es la banda de los pocos Estoy excitada con el mundial Estoy excitada Pero no hay ningún El otro día Ayer me dijo Y Mario me dijo Ay, me acordé que es el mundial Y me dio alegría Me dijo Es que es eso Es eso Es como cuando te levantas Y decís Ahora viene Y encima Fin de año ¿Entendés? Pero 18 de diciembre La final es una cosa espectacular ¿Teres todos o solo Argentina? No 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 Ah, no Está loca No todos Bueno, bueno, bueno Capaz la fase del grupo Sí todos Pero después no sé Bueno, vamos viendo Para mí te vas a ver todo Natu, ves todo ¿Qué te haces? Bueno, bueno, bueno Me gustaría Tengo una hija Pero me gustaría Me gustaría Me gustaría Bueno, esto fue una de los ¿Cómo se llama? Me hubiera gustado que venga Lina Moyni A conocerse con Natu ¿Vos cómo lo ves esto? Me sale cada vez peor No, bueno, no digas No, al aire, no digas Vamos a hacer Una improvisación Natu, poneme la cortina de Lina Moyni Hermosa Es Malina Moyni Sí, Malina Vamos a jugar un poquito a la radio Natu, yo te quiero presentar Una compañera periodista también De deportes A ver si le baja el duende Si le baja el duende Para que me baje el duende Estamos con la maravillosa Natu Maverma Y la endó que es la previa del mundial ¿Cómo estás Natu Maverma? Ay, Alina Digo, Malina Qué orgullo Qué placer Estar acá frente a vos Una referenta, ¿no? Referenta del deporte Por supuesto Por supuesto Quiero que me digas Natu Maverma ¿Cuál es el equipo Que vos Además de la Argentina Crees que puede llegar a la final? Bueno Dentro de lo que es El grupo de Argentina Esperemos que sea Argentina Por supuesto Yo creo que va a estar Muy complicado Pero no quiero poner a otro equipo Que no sea la Argentina No, dale Tiene miedo Tiene miedo No, no, no Al contrario Me la estoy rejugando ¿Cómo es a la gente? ¿Cómo es a la gente de Jamaica? A la gente de Jamaica Bien contentos También ilusionados Capaz les queda Muy lejos también Toda la situación Del mundo de Qatar Todo lejos A quien le queda cerca A nadie Solamente a los De los Emiratos Pero bueno Yo estoy preocupada Lina ¿Vos viajas? Yo no voy a viajar Ah, no viajas ¿Por qué? ¿Por qué no viajas? No tengo ganas No tengo ganas Es raro De tu programa ¿A quién mandaron a cubrir? No tengo ganas No les gustó mi visa No les gustó mi visa Ah, sos una de las visas rebotadas Malina Me dijeron que era demasiado mujer Para un solo país Estabas muy desnuda En la foto 4x4 esa No encontraron una sola foto mía Con mangas Y dijeron Vos acá no venís Muy apretada siempre Y no gustó Y bueno Me la banco No iré Pero desde aquí Vamos a estar No me sale la palabra Desde hoy Cubriendo El mundial en Qatar Ya sea con Natu Maderna Ya sea con todo el mundo Con vos Conmigo Así que bueno Perfecto Mali Qué hermoso conocerte La verdad En la previa Igualmente Hermoso No nos conocemos No nos conocemos Hasta ahora digamos No tenés onda Con las periodistas deportivas mujeres Natu Son todas muy de mainstream Viste Son ellas las que no se llevan bien Con las trocuas Tiene que ver Tiene que ver con que sos cuca Probablemente 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 Debe ser por eso Está perfecta Porque profeso alguna ideología política Eso Eso no gusta Eso no gusta No gusta exponer Estás muy vestida Vos muy tapada Muy tapada Muy tapada No dan ganas Bueno Si son tan bravas A todas les digo Digan a quien votan Ya venimos No se vayan Furia bebé Inteligente Es quien sabe Que es idiota Y nosotras Lo sabemos Bien 16.40 En todo lo que es República Argentina Así que Plena tarde ¿Segura? Todo lo que es plena tarde Insertas Ya en lo que es Tarde Tarde de Miércoles Y es el momento de las noticias Tenemos Todo tipo de información ¿Vieron lo de Gran Hermano En España Que violaron a una? Ay sí Maite Peñoni Hizo un buen Informecito Danila está desmayada En este momento Pero hace bastante Fue hace un Si fue hace un par de años Ay ¿Por qué está ahora? Porque lo que pasa Es que ahora Estaban Estaban por tener sexo Una pareja Y de repente La voz de Gran Hermano Dicen Pirulo y Pirula Recuerden el consentimiento Parece que para tener sexo Ahora tienen que mirar a cámara Y decir Esto Estamos ok Para hacer esto Un dedo Pulgar Porque pasó esto en España Pero todo Pero esta es la manera Que encontraron de resolverlo Sí Pero escuchá lo que pasó En España Que a una chica Se puso en pedo Y otro participante Abusó de ella Estando ella inconsciente Y está todo filmado Y Resolvieron de una manera Rarísima Que fue Llamar a la piba Al confesionario Y mostrarle el video Mostrarle el video Así de en seco pan En seco pan Sin decirle nada Sin preguntarle Si lo quería ver O nada Bueno Todo un desastre Pero aparte Perdón Mientras que sucede Gran Hermano Esto es lo Mientras que la están violando Como Hay no sé cuántas personas Hay ahí del otro lado Cámaras Gente Gente Microfonistas Ideas Gente que trabaja ¿Cómo no interviene? Es una locura Es una locura Lo quisieron hacer guita Es una locura Yo no lo puedo entender Porque además No, que gente de mierda Porque además Ella Que ahora está en juicio Con Gran Hermano Obvio No sé qué Subió A su Twitter El principio De la situación Del video Que ella lo consiguió Por algo O por ahí tiene todo Y decidió mostrar eso Ellos lo mostraron En televisión abierta No, no, no lo mostraron Ah, la llamaron Al confesionario Eso no salió al aire Eso no salió al aire Y salió ahora Se ve por las cuestiones Porque un periodista Lo mostró El video en sí No se ve Se la ve a ella Sufriendo con el video En el confesionario Que eso tampoco había salido ¿Entendés? Salió ahora Porque lo Lo mostró a alguien Pero ella muestra El principio de ese video En el que se ve Claramente Que la situación está mal Ella está en un sillón Muy en pedo Tirada Tirada Con un tipo Que la está como acomodando Que la está como tocando Ella está Como sacándoselo de encima Y de repente El chabón La agarra y se la lleva O sea Ya con eso Era para que alguien saltara Y dijera Ey, ey No Ni los compañeros Ni los compañeros No, parece Ella cuenta Que en un momento Unas compañeras Entraron al cuarto Para ver cómo estaba Y que el chabón Le dijo Yo la estoy cuidando No se preocupen Era como el novio Encima de ella De la casa Entonces quizás Por eso Las minas confiaron Pero a mí Lo que me impresiona muchísimo Es lo que decís vos Cómo Cómo el gran hermano Tantos ojos Mirando eso Nadie dijo Che vamos a ayudar A esta persona inconsciente Que se la están Dejaron que pasara Pero ni siquiera Por una cosa De ser buena gente Por una cosa De esto va a traer Un quilombo gigante Claro Ni siquiera Ni siquiera Porque la audiencia Cayó en picada Recontra cancelaron Obviamente Al programa No, parece que está prohibido Gran hermano En España Ahora lo prohibieron Yo me enteré hoy Pero a mí lo que no me entra En la cabeza Es que nadie Nadie De los que estaba ponchando Eso Nadie dijo Che vamos a Nadie se paró Y dijo Che hagamos algo Esta mina Capaz Alguno Dijo Pero hay un jefe Ahí que dijo No, no Esto me sirve Corazón Hasta luego Claro Es lo mismo Que el responsable No tomé cartas En el asunto Cuando están viendo eso Y fue en el 2017 Claro Además No fue en 1910 No fue en 1910 Igual Yo estoy ahí De Tira cables Y veo eso Grito Me meto igual Y le pierdo laburo Y pierdo laburo Es verdad Porque yo decía Bueno, sí El jefe no hizo nada Pero los que están ahí Cualquiera Cualquiera podría hacer algo Tocá la ventana Sí Algo así La verdad Sí, yo también Creo que cualquiera Podría haber hecho Sí, obvio Pero bueno La gente En general Estibia Y tiene miedos Y cosas En general La gente estibia Tiene miedo No dice lo que piensa Lamentablemente ¿Quién tiene Una de las noticias Un poco más arriba que esta? Vos tenías la de La perdiste No, yo la tengo acá Pero bueno Esto te va a interesar muchísimo Por supuesto Porque Detuvieron a cuatro No solamente A dos En Catar Los primeros argentinos presos Esto es lo que nos interesa La noticia dice ¿Por qué no hacen un álbum De figuritas De los que van metiendo Ay, ojalá Detuvieron a cuatro hinchas Argentinos En Catar Por la venta De entradas Y alcohol Ah, entradas también Bueno, listo Aparte de su alquilar También vendieron entradas A casi un mes Igual, perdóname Perdóname, perdóname Antes de que arrancó Esta noticia ¿Qué pensaron Que iba a pasarse Así en el mundial En su país? La gente Que la gente Se va a ver religiosa O sea No, boluda Pero en Catar Ni saben quiénes somos No, no, no No funciona Lo de vender entradas Es ilegal Me parece igual En todos lados En Catar Y en Luján Claro Pasa que a mí Justo la FIFA Me chupa tres carajos O sea, para mí Reventan No, pero sí Que reventan todo No le voy a cuidar Los intereses a la FIFA Por supuesto Pero lo que digo es Todos como Ay no, que locura Los Catar La gente de Catar No, la gente de Catar ¿Hacés un mundial en tu país? Es como un estallido absoluto Ay sí Pero lo podés vivir con alegría Sin embargo Esta gente se pone mal Bueno A casi un mes del mundial Cuatro hinchas Que ya están allá Hace un mes que están allá ¿De qué viven? ¿De qué viven? Hicieron un bailando en el 2008 Claro ¿De qué viven de revender entradas? Sí, la verdad Son dueños de cosas ¿Sabes lo que vale irte a Catar? Acá en ámbito financiero Dice Los argentinos ya dieron la nota Bueno Y fueron detenidos en Catar Por realizar acciones ilegales En el país del Medio Oriente Ay mirá que linda foto Les voy a mostrar a las de la mesa Son ricos los chicos Sí Obvio A falta de menos de un mes para el mundial Desde el país del Medio Oriente Llegan las primeras malas noticias Resulta que el pequeño grupo de hinchas argentinos Fueron detenidos por la policía de Doha Por cometer acciones ilegales Según contó Jorge Rial En Radio 10 esta mañana Cuatro hinchas argentinos Fueron detenidos por almacenar Y vender alcohol Hasta ahí no hay tanto Es como vender en la ventana de tu casa Uno a Fernet La verdad Hay unos panches Eso es ilegal en este país Sí Porque no estoy pagando los impuestos Los impuestos de quiosquera ¿Por qué te crees que no los puse todavía? Ah Pero los que venden No sé Una protesta Sí es ilegal lo que hacen Algunos tienen su habilitación Ah Bueno Bueno Descurriendo 11 años Descurriendo el mundo Bueno Está bien ¿Qué sé yo? Acá dice el colectivo LGTBI Ya chiques No creo que se pueda Pide ya directamente a la FIFA Que cambie la sede del mundial No Chicos Ya está Ya está Ya está Tarde chicos Está Pero es de hoy No de verdad No sé No por ahí no es Nacer Nacer Alcáter Nacer Alcáter Nacer Chicos Nacer Chiques Nacer Alcáter Presidente del comité Organizador del mundial En Qatar Anunció que si bien Se respetarán A los turistas homosexuales Ah Mirá esto Sí Las muestras de afecto Mientras que no se Aceptamos a las maricas Mientras que no se nota Que son maricas Porque tampoco eso Se prohibirá llevar banderas Del colectivo No pueden tener relaciones Fuera de matrimonio O sea todas las maricas Casadísimas Uy ahora por eso se casó El infantino Tanto río Bueno Y las libertades individuales Tampoco O sea que Mientras no se note Dice Nacer Alcáter Sean maricas Mientras no se nota Eso La infantino Cuarentena de pito infantino ¿Cómo van a ser Todos los trolos Que van para allá? Se las arreglan Porque yo Se las van a arreglar Por dinero Porque sí Porque un trolo Siempre sabe cómo hacerlo Ponen unos dineros A unas personas A unos taxis Y yo me voy a alquilar Como esposa de trolo Encantada Muy buena Como en Rosario Cuando llegue Vos serás mi mujer ¿Te acuerdas? Mi señora está nerviosa Pero vos decís que chiquieras Las libretas Te tenés que casar de verdad Me cagas Y me cagas Ay hacés una cosa Medio así en Photoshop No Estoy para casarme No digan No digan No es tan fácil falsificar Vean las visas que rebotaron Y ustedes se van a casar Estoy para casarme Tengo un poquito de los precios De lo de Catar ¿Esto interesa? Esto es medio puro Esto es periodismo Danila dale Se nota eh Tengo lo que valen Las entradas De lo que es ir a la cancha A ver Con lo cómodo Que es verlo en casa Vos sabés que Mi marido quiere comprar Un televisor más grande No se puede más grande No hay Y yo digo ¿Qué? Porque vos con lo que te gusta Ver las series Sí la verdad Yo sí Está bien Compremos Tengo un televisor viejo Que no tiene internet Por ejemplo Hay que decirlo Ah el del Linux no tiene No tiene internet Le ponés un cable HM Y lo resolví bien Yo no tengo ningún problema Con que no tenga internet Tiene bluetooth El mío no agarra internet ¿Qué bluetooth? Sí Pero no tiene internet Es lo mismo Pero tan antisistema Lea Para que ahora entre ¿Qué va a ser antisistema? Bueno Bueno ¿Cuándo fue antisistema? ¿Cuándo fue antisistema? Bueno un poco Es el señor lo mismo Que quiere estar en Londres Ah que atrevido Que atrevido Bueno pero quiero decir Estoy entrando En lo que es La lógica mundialista De televisores grandes También se van a comprar Unas pelucas Unos cotillones Unos cotillones Pinturones Pinturones Ah Pugusela Sí o sí Hagamos Ya lo digo El partido Que es En horario Furia Bebé Se ve En mi casa Bien Ahí voy Ahí voy Si no no había manera Que lo vea Así que es joya Ahí voy Ahí voy Bueno ¿Cuánto salió en la cancha? Según un análisis Que hace una contadora Bla 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 Y de vuelta Se precisan entre Un millón Y de vuelta De qué De Qatar De viajes Entre 600 y 800 lucas Y cuando digo lucas Male Solo Si 600 mil pesos Pasajes esto Entre 600 mil Y 800 mil pesos Solo de pasajes Daní Este precio Con todos los impuestos Incluidos Partiendo desde Buenos Aires Con dos escalas Un viaje de 31 horas Entre 31 y 42 horas Qué divertido Viajar tanto Con escalas Con todo tipo de escalas Después Alojamiento y hospedaje Opciones accesibles No Es más de un millón Habitaciones individuales Rondan entre 173 dólares La noche ¿Qué? Que alguien haga las cuentas De lo que es pesos Porque yo no puedo pensar En otra moneda ¿Qué salió? ¿Más? Alquilar un departamento Para dos o tres personas 865 dólares ¿Por día? Por noche Día, noche Día, noche Guau Sí Parece que hay un comité Que creó un programa Para Se llama Host Afan Para Yo ya quiero La declaración jurada De todas las personas Que van a Catar Quiero Quiero El fisco Personales Todo quiero ¿Dónde está el fisco Cuando se lo necesita? Que miedo el host Afan Porque ¿Qué tiene? Yo no iría a la casa De unos cataríes Ah Pero estos deben ser Argentinos Que subalquilan Claro De los borrachines Claro Y después Espera 54 lucas Para presenciar El partido inaugural Y el último partido De fase de grupos En categoría 3 23 lucas Ah menos De comida Desayuno Y un menú Esto tipo Haciendo la bien bien Económica Un día en Catar Un día en Catar Si un día en Catar Es una locura de dinero Es un año En nuestra vida Claro Nosotros somos vacaciones De 3 años juntos Quiero ver cuántas También me interesa eso Me interesan todas las cosas Que no tienen que ver Con el fútbol Como quiero ver cuántos argentinos Hay en la cancha Hacia allí va iremos Si Bueno todo esto se sabrá ¿Cuándo arranca Matu? 23 de noviembre Estamos a pasitos Y por supuesto Que hay todo tipo De impuestos Para ir a Catar O sea que eso Es tan fucking millonario Lo único que falta Que no le cobran Se llena de jueces Catar No Hoy me enteré Cuánto gana un juez Por mes 2 millones y pico Pero no paga ganancias No, no Limpio Todo lleno Yendo a Catar de la mano Mi pequeño soldito 20 Lo que dijo Vane 1.200.000 Un juez como medio tranqui Y después Casi 2 millones Dos palos Un juez un poco más arriba Mirá Yo tengo que pagar 20% de mi sueldo De impuestas Y bueno Así estamos Y encima Ni le conocemos la cara A ningún Yo no conozco La cara de ningún juez Yo solo lo de la Corte Suprema Y a los jueces Que quieren meter en cara a Cristina Después a ningún otro Claro pero son miles Yo no conozco a ninguno Hoy me acordaba Mientras Hacía el almuerzo De la situación Sí Del pedido de justicia De los jueces Cuando fue lo de Nisman Que era una marcha Con banderas argentinas Con gente en traje Día una onda Y decía justicia Yo decía Pero son idiotas Son ustedes ¿A quién se las pedían? ¿A quién se las piden? Bueno chicos Vamos y vamos Con las noticias Algo que Más pin para arriba Yo tengo Más pin para arriba Más pin para arriba Chicas El pícaro comentario De Karina Yelilex Sobre la reciente soltería De Marcelo Tinelli Y viva la vida Acá no ha pasado nada Nadie tiene ningún problema Porque mira lo que te voy a contar La modelo opinó Sobre los looks Que Luz El conductor Encanta conmigo ahora Pero no está casada Con la esposa Karina Yelilex No importa Bueno Karina Yelilex se convirtió En una de las invitadas Más asiduas De la jauda de la moda Uno de los programas favoritos De La marica de mi marido Y se animó A hacer una crítica De los looks Que utiliza Marcelo Tinelli En este último tiempo Atrevida Dijo Cuando uno está soltero Se pone canchero Es verdad eso Es verdad Depende de la edad Está pasando papelón Porque está tratando De apretarse a las canciones De elegante Y más que Está apareciendo Me gusta el look De Marcelo Que no se malinterprete No mediten No mediten Con un poco de acidez Claudio Cosano comentó Cuando vemos a los chicos Más jóvenes Todos marcados Pero Marcelo Es otro perfil Cosano le dijo No, está hecho Un viejo choto Lo defendió Karina Sigue la discusión Interesante Tim Sima En La Jueva de la Moda Lo defendió Diciendo La actitud Lo hace más joven ¿Te gusta la madurez de él? Le preguntó Kavak Me encantan Los hombres maduros La actitud Lo es todo también En este caso Estamos opinando del look Y le pongo Doble fuego Para Marcelo ¿Doble fuego? ¿Qué tal? No, Karina No, Chaliné No, Chaliné No, Chaliné Haz todo esto ¿A ti tocaba? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Le había tomado un kilo Todo bien La mujer lo perdonó ¿Ah, lo perdonó? Y bueno ¿Qué había pasado? Está bien Si el señor quiere hacer un negocio Que lo haga ¿Pero con quién? Con medio mundo Con medio mundo No, lo feo Lo feo que fue Creo yo Peor Yo sabía este chisme Yo hago Doña Cognuda No me lo estoy diciendo Pero digo Que él estaba Re grave de COVID Y la esposa lo cuidó Día y noche Día y noche Día y noche Sin comer Ni sentarse Ni tomar agua Y le agarró Se el teléfono Para no sé qué Y 50 mil mensajes De ti Y el choy ¿A ver ese carro? Me tropecé Plin Desconexión Chao Besito Me voy a Me voy a ver así Así nomás Me tropecé Chicas Tengo dos muy buenas Tengo tres muy buenas No, Danila Bueno, Danila Bien, Danila Voy a vender Voy a vender A ver qué interesa Me gusta Una fan Entró en trabajo De parto En el show De Karol G Ah, esa me encanta También tengo La lista definitiva De los 16 participantes Del Hotel de los Famosos 2 Me gusta Me gusta Me aprivo muchísimo Y después todo sobre Bichectomía La cirugía de moda Entre las celebrities Ah, esa está hace rato La verdad que me gustan todas Bichectomía Es esto ¿Qué es? Es que te achican la carita Y te ponen pómulo Te afinan Todo lo que es quijada Lo que nos está creciendo Nosotras, Dani Te liman Sí, el tema es que después De los 40 ¿Qué pasa? Todo eso Empieza a decaer Y quedas como unos pómulos Súper fantasmagóricos Y chupada O sea, que después de los 40 Es eliminar grasa del rostro Y de salud ¿Qué horror? El abordaje de esta técnica Las cicatrices son tan solo de un centímetro Alejandra Pradón No hay respeto, ¿eh? Era Leticia Ah, mira Bueno Es un palo Que se ponga cosas Me ve sacarse Leticia Está muy delgada Claro, es que eso es lo que quiere No se puede decir Me parece que es incorrecto No se puede decir No se puede opinar No se puede opinar de los cuerpos De la bichectomía sí Porque Como en abstracto En abstracto, sí Ok, correcto Igual son todas de afuera No tenemos las herramientas Acá no hay bichectomía Por suerte Que no Pero en cualquier momento llega Manzanilla Más barato Más barato Se llama distinto No me gusta cómo queda Vinchuca se llama acá No, esa quedó mal Ese es un ejemplo que está mal De bichectomía Un juego así Ese me enseñó Charles así Se llama los pómulos nacha Claro Para que se te suban un poquito Acá Acá dice Acá está lo de bichectomía Después de los años Parece que después de los años Ay, por favor, muéstrame Es una Es una trampa mortal Porque No bueno, no sé No, acá hay unas fotos De cómo hacen la operación Yo no preciso Hay videos en Instagram también Lo publicitan Tipo estética María Pirula Tipo acá en San José Y Sí, sí, sí Y Azcuénaga Y Azcuénaga Y te lo hacen Vos vas ¿Qué es una cuchara? Claro, ¿es una cuchara? Sí, no pasa nada Está esterilizada Tenías otra que me interesaba, Dani Una fan entre un trabajo de parto En el show de Karol G Un insolito momento ¿Parió ahí? A ver, vamos a tener Cucha, cada momento hay una noticia Alguien que pare en cualquier lado Sí, hablando de eso Tenés que ver el último capítulo ¿De quién? En los cuentos de la criada, ¿eh? Porque hay un parto ¿Pero era una cachetada? No, bueno Es de partos Pero sos boluda No, bueno No me dirías de ella Pero sos boluda ¿Qué pasó? ¿De ella? Es la única persona que está embarazada Ay, yo dije eso Ay, perdón Pero no, pero no te voy a decir qué es lo que pasa después Basta, basta Basta Nunca más en la vida me hables a mí del cuento de la criada En ningún aspecto Ni para decirme qué bueno, qué malo Charlimos de esto ¿Estás, cómo se dice? Cancelado Suspendido No Cinco fechas En el tema cuentos de la criada Y toda la gente en su casa que te está escupiendo en la cara No, no me quieras ahora Porque es obvio que va a parir en un momento Es obvio porque hay una persona embarazada en la serie Pero no sabés si es este o el otro No, que parir va a parir Está embarazada Serena No, está bien, pero no me cuentes Yo no sabía Yo no empecé a ver las cinco todavía No, pero en la cuarta está embarazada Serena Ah, no me acordaba ¿Termina con ella embarazada? No, bueno, también boda Bueno, ya gente talaga No, bueno, ya odio No, bueno Es el más que te quiero ayudar Te da la cachetada No No, vos a él Bueno, va La gira de Karol G está dejando grandes momentos, ¿eh? Parece que, bueno, un bonito episodio No tengo muy en claro cuál es Karol G, pero es irrelevante Es una que canta de Beto La de Tusa No sé lo que es Tusa ¿Cómo que no? Ponele Ya no tienes Tusa Con mi amiga Porque tu nombre le pagó mal Ah, sí Tusa se llama con T ¿Y qué significa? Tusa es la canción Es una expresión Es una expresión Es una expresión Colombiana Ah, bueno, bueno, bueno Cuando te agarra la Tusa Me suena igual, ¿eh? Que estás medio triste por un chabón Algo así Me suena a Tusa La palabra como una cosa que es mencionada Ahí está Esta Bueno, estaba ahí actuando Esta chica Viviendo unos momentos más emocionantes de toda su carrera Pero, bueno, che, tarda mucho en arrancar la nota Bueno, parece que un asistente se puso de parto, dice la noticia La fanática tuvo que abandonar el recinto de inmediato Y poner rumbo al hospital de forma inmediata Bueno, yo creo que la noticia es una porquería Mala noticia, Dani, al final Pensé que iba a pasar como Y subieron el bebé al escenario Alguna cosa así Le puso Karol Claro Ay, que le ponga Karol Segura Parece que Karol fue al hospital A ver a la chica Bueno, cualquier cosa Tengo una noticia que es como lo que decía Vanessa sobre Yalet La actriz Naomi Watts es halagada por la crítica internacional Por no ocultar el envejecimiento natural de su piel en la nueva serie Bravo Que es verdad, ¿eh? ¿Qué artista? Naomi Watts en la nueva serie de Netflix que se llama El Vigilante Que es pésima Una estafa a toda la gente Yo la vi toda porque estaba angustiada en casa un fin de semana sola Pero es realmente una estafa moral ¿Por qué? Porque parece que va a pasar algo y no pasa nada Y te vas a la concha de tu madre, de Watcher ¿Ves que vos te metés con series también? Vos también Está suspendida 23 fechas Sí, la verdad es que hoy no se spoileza todo el cuento de la criada Pará, igual que no pase nada Para que no pase nada es muy relativo Porque a mí no me dan miedo las cosas de terror que a la gente le da mucho miedo Eso también es cierto ¿Pero qué tiene que ver? No, que por ahí hay gente que me dijo a mí que The Watcher no la pudo ver porque le dio miedo Y a mí no me dio nada de miedo, ¿entendés qué te quiero decir? Entonces por ahí Ay, qué ruda Ay, qué strong Hay unos sustos para la gente Que para mí no son sustos Que para mí no han sido sustos Strong Bueno, qué bien, mujeres Quiero pedir perdón por lo que acabo de hacer Sí, porque es polia Que fue casi peor que lo de Lucas Perfecto Pero es verdad que Naomi Watts está sin Botox Bien Y me queda muy bien No, no vas a ver nada, vas a ver una señora Por favor, que la industria se empiece a acostumbrar a mirar, a ver señoras Igual la señora no tiene Botox, pero tiene un culo que aparece en un momento que es una cosa de loco Vale, como yo Vos cortaste esa parte Porque yo cuando dije Ahora, para que él no se vaya Yo muestro el culo Y la cortaste Para que te cuide ¿Sabés los views? Está bien, está espléndida, da igual Por favor La actriz que comenzó su carrera siendo una 30añera Le recomendaron Para mí que empezó antes Naomi Watts Le recomendaron que trabajara todo lo posible Ah, esto lo hagamos una vez Bueno, y acá de paso arrancan para pegarle a Nicole Kidman Que no era necesario Porque para halagar a una tienen que pegarle a Nicole Kidman Que es realmente un rostro No, pero estos empoderamientos de como Es rarísimo Es como Oriana Sabatini Como este, me animo, este es mi cuerpo Claro, con esa cara Sí, es cultural Sí, me animo a tener el cuerpo perfecto Soy esto Soy esto Chicos, soy esto Bueno, Nicole Kidman Acá en esta nota la critica Porque él no tiene expresividad al rostro Y me parece mucho Pero bueno, la verdad es que en la última serie de Undoing Es impresionante lo que pasa con Nicole Kidman Ah, sí Es impresionante la cara Vale, tratá de no spoilear, ¿eh? Sí, va Chicos, al final uno es peor que la otra Al final yo No, bueno Por eso no nos dedicamos a hablar de series seriamente Valga la verdad Chicas, tengo la lista definitiva de El Hotel de los Famosos 2 ¿Esto te interesa? Sí, pero Casi nada, ¿eh? Pero acuéramos rapidito Y juguemos eso que me gusta Que es famoso o no Ah, me encanta este juego ¿Y cómo era que decíamos? No acuerdo Yo decía un nombre ¿Cuántos éxitos había que decir? Ah, sí, tres éxitos Pero mentales Antes de responder Si para ustedes son famosos o no Tienen que defender tres éxitos Perfecto A ver Arranca No vamos a conseguir de nadie Arranca, arranca Ay, atención Charlotte Canigia Famosa El bailando Famosa, bailando El reality de ella misma Y es el hija de Canigia Delfina Jerez Bosco No, no, no Ah, bueno Es la hija de Borosco Estás inventando no Estás inventando no Dale, dale Estuvo en la bañera de Marley ¿Qué? Me encanta Es mi ídola ya Estuvo en la bañera de Marley Sí, fue parte del muro infernal Como la bañera de Marley Ah Ah, pensé que en la bañadera No, la bañera de Maywatch Ah, Maywatch Rocío Marengo Sí Vamosa en otro país Apóalate El número de uno, apóala Florencia Moyano La hermana de Moyano Estuvo en las primeras ediciones de combate No, no Con Flor Viña, Nico Quiato Sacá, sacá Sacá, sacá Fernando Carrillo Sí Famosísimo Catering Pulop, Abigail Famosísimo Estuvo arriba de un cargante Ay, qué suerte Qué le pasó Qué suerte Lo voy a ver solo por él El exma de Catering Pulop El exma Alejo Ortiz Sí Verano del 98 Sí Cabecita Cabecita Trabajo con Marilu Valiente, botinera Sos mi hombre No, no Cantidad de telenovelas No me gusta que esté ahí Un actor serio No me gusta que esté ahí Con Marilu Marini Los actores serios también tienen que imbordar Bueno, pero no, no Hay un tema de esto también Yo te dije Federico Varón ¿De qué? Federico Varón No lo llaman por eso Lo dijo él Que no lo llaman porque es pelado ¿Te parece? A mí él siempre me gustó ¿A mí también? ¿En serio? Sí Igual Siempre hacía de malo Sí Federico Varón La hermana que me llamó Sí Martín Koshi No, no, no Ah, Koshi el boxeador Sí Me gusta Pero no estaba ¿Lo metió nadie? ¿Cómo? ¿No mató a nadie? Che, Vanessa Bueno, che Mimi Alvarado Ay, claro, sí, sí La del Tirri La pareja del Tirri Es cubana Es Tirri Tinelli y Bendita creo que estuvo Abigail Pereira No suena el nombre pero ni idea ¿Es la traga uruguaya o no? Sí Ah, Abigail Pereira Sí Artista uruguaya multifacética Según esta nota Que la traten bien Que la traten bien Marian Farhat ¿Mariana Farhat? No, Marian El hermano de Farhat No, no, era una de Gran Hermano Ah, gran hermano de 15 Una extra en hermano Pareja de Brian Lancelota No, no es famosa Saca, saca, saca Erika García Ah, sí Bueno Es famosa Es famosa Es famosa Es famosa Emiliano Rela Sí Ah, no es famosa ¿Quién es? ¿Quién es? Si lo conoce No, si lo conoce Si lo conoce Aprender a volar Frecuencia 04 Richard Perus ¿Te gusta Vané? No, pero me gusta su tenacidad En querer ser famoso Es algo que más me gustan las personas A mí, vos sabés Che, pero tres telenovelas Es famosa Famoso, listo Yo dije ya Yo condujo Coltiví con Carla Conte Sí, Coltiví también Ah Qué cosa linda Coltiví Qué bien Y estuvo también en Jugados por Amor Enzo Aguilar Saca, saca ¿Quién es? Saca, saca Influencer tucumano Saca famosa, hay que decir Quedan dos, eh Así ya le gustan los juegos Sí Sebastián Cobelli Saca, saca Saca Ex futbolista Un tipo del deporte Es pareja de Es el esposo de Fernanda Vive Saca, saca Siendo hijos Ahí sumó Ahí sumó Ahí sumó Y el último es Juan Martiniano Molina? No Juan Martiniano Es el hermano de Majo Martino Participante Es el hermano de una persona Estás dispuesta a desnudar tu alma Estás preparada para saber quién sos Si lográs decirte la verdad a vos misma Entonces Lucas Román Lucas Con una línea directa a tu inconsciente Disipará todas tus dudas Para siempre Esto no es solo un test Esto Es ciencia de magia ¿Estás lista? Esta es la historia De una chica Llamada Lucas Quedamos fuera del aire cantando ellas Lucas Vanessa está haciendo que tome la batería Con una lapicera Mirá, acá tenés dos palillos si querés Mejor Tomá Ahí Mirá Air Air Battery No sé cómo se dice Air Guitar Air Drums Air Guitar pero de batería No se pierdan en YouTube Vanessa tocando una batería imaginaria Es todo lo que los chicos necesitan Contratada para Sudor Marica Muy bien Listo Sí, hablan de Sudor Marica Sí, 30 de octubre Presentación del disco Sí Ay, que están Mojitos Sancineto Conducer ¿En serio? Viva Yo voy a ir Vivas cosas Esperá que te digo todo después No, hay un montón de fechas San Luis Paraguay Acá, allá Villa Luzuriaga ¿De quién? ¿De Sudor Marica? De Sudor Marica Sí Van a estar en todos lados Muy bien Y aparte de eso No sé Danila, Vanessa y yo También estamos haciendo Un éxito en taquilla Estamos a full Sí, sí Ah, 18 de noviembre Estoy fuera de live No, ahí estás, estás Has llegado 18 de noviembre Centro Cultural Morán Yo quiero amarique 22, 30 horas Un show bárbaro Última fecha del año Última fecha del año Si no enganchás ahí vieja Todo el verano Soltera Soltera Despidiendo Bueno Despidiendo el año Con algunas guirnaldas Alguna que otra bola ¿Qué día es? 18 de noviembre Ah, muy bien Viernes en el Morán Por supuesto Chicas Conduce el Moquito Sancineto Y Andrea Majul Que me muero de risa Madre de Trillizos Mirá 30 de octubre Acto Festival En el C Corrientes Chacarita ¿Dónde fue la fiesta de acá? Ah, muy bien Qué lugar más bellísimo ese Bueno ¿Están listas para sumergirse A esta aventura Que se llama Test? Sí Bueno Les voy a decir el título Yo estoy lista Vos estás lista Vos estás muy loquita Vos también Yo no Yo no Dale Recién hiciste una batería imaginaria Bueno Sí, hiciste una batería imaginaria Yo estoy un poco loquita Vos me gritaste Hoy me gritaste Por ejemplo Sí, quiero decir que hoy le grité Pero fue como un grito de secundaria No fue un grito de Fue medio maca No podés Digamos, no podés Yo me siento afectada No podés decir fui maltratado por Malena Pichat Por ejemplo No sé Me invitaron a un programa Estaba por spoilear una serie Y yo para no escuchar lo que decía Me tapé los oídos y grité Mucho ¡Cállate! Pero no fue una situación escolar ¿Entendés? No fue de violencia Digamos A mí me gustaría hacer una nota Violencia escolar Violencia escolar Violencia escolar Me gustaría hacer una nota Sí Donde el plano sea acá Pero yo esté mirando al conductor Sí Y diga bueno En ese momento yo me sentí mal Porque Malena me había gritado Hay testigos De que vos estabas spoileando En mi serie favorita Y eso no tiene perdón de Dios Y la gente lo sabe ¡Cállate! Beverly Hill 9210 Ya pasó hace mil años En tu serie favorita ¡Che! ¡Qué buena novela esa! Este, por favor El amor de Dios Uy, esta familia Está cada vez peor ¡Qué, la benvenuta! Pero ¿Dónde están los videos? Están pasaditas ¿Con qué tipo de personas Nunca te podrías relacionar? Porque por ejemplo ¿De qué tipo? Por ejemplo No, bueno Y acá lo vamos a despular Pero yo te digo Que muchas veces Vos compartís un espacio de trabajo Por ejemplo, acá Todo el mundo Las cuatro nos odiamos Sin embargo Sabemos laburar Sabemos laburar ¿Eso sabés qué es? ¿Qué? Ser profesional Sí La verdad es profesionalismo Sí, la radiofonía Sí Porque yo nunca me relacionaría con ustedes No No dan ganas La verdad que no La verdad que no No sé cómo fue que se dio Pero bueno, paso Escuchá Miren Vamos con la primera pregunta Pero igual La primera vez que nos vamos a relacionar Es en el primer partido del mundial Que va a ser en casa No, no es el primero Es uno que es a las cuatro de la tarde Que en vez de hacer furia Vamos a dar el partido Si gana Argentina Solo porque es en el mismo horario Claro De lo que correspondería estar con ustedes Claro No suma No puede, claro No suma minutos a estas dos horas diarias Claro Repone directamente Sí, sí Es lo que debería estar con ustedes Voy a estar con ustedes Bueno, para ¿Quién te crees que sos bastas? Yo me siento muy maltratada por esta producción Si gana ¿Nos podemos quedar en tu casa? O si gana Igual a las 18 Nos tenemos que ir ¿Qué es? Me llama party No Si gana Pues nos quedamos comiendo unos sanguichitos más Un ratito Si pierde Se van corriendo Por ser mufas Por mufas Vamos a estar con una campeona argentina Y esto Body painting Yo ya Nosotras dos vamos sí o sí Es re body painting Sí, todo Nada de una tanguita, nada de tela No, un conchero No, un conchero no Me van a manchar el sillón No tengo ganas Ojalá Trompita celeste y blanca ¿Qué más querés? Bueno, escuchame ¿Qué es trompita? Ay, quedás con el calzón trompita Bueno, siempre digo No me van a manchar con el body painting Decía, no con tu sillón vaginal Ah, yo tengo ganas Eso es todo Uno Estás sola en una fiesta Necesitás hacer sociales Porque si no te aburrís ¿A quién fichás primero para divertirte? Bueno Ah, a los anfitriones de la fiesta Porque ahí puedo conseguir lo que quiera Ah, muy interesada No sé, qué sé yo Bueno, puede ser ¿Cuántas cosas puedo tener? Pablo Escobar es un anfitrión ¿Qué quiere conseguir? Bueno, tal vez es, no sé Vanessa va a poder decir una marica Sí, ya está Bueno Vanessa ve una marica y va para allá Que creo que es la B La persona más extravagante Así me río Y me olvido que estoy sola Papapim papapam Hombre, me olvido que estoy sola Yo no voy sola Yo no voy sola A una fiesta no se me ocurre Bueno, pero subíte la narrativa del test Claro Hacé que está sola Bueno, dale Bueno Vayan solas a la fiesta Sí Y solos y soles Sí, vayan Yo no tengo ganas Pero digo Vayan, vayan Yo no quiero Pero no conocés ni una persona rara No sé, capaz que al vez Sabes las veces que caen Bajo a tu prima colándote un casamiento Pero conozco a mi prima Sí, pero tu prima No, yo he ido a fiestas que no conocía a nadie Y a boliches también Pero bueno, después mis amigos Sí A una igual que yo Que cayó medio paracaídas Tres No, esta es la C Ay, me pasó Y que la divisás Y si subo esta Vino igual que yo Unitas Ah, ok En una fiesta Redecolada Yo Había muy pocas personas Qué feo Y por suerte dos maricas Bueno, me acerco Chicas No conozco a nadie acá Quedémonos amigas Porque esto es un plomazo Es medio careta Esto No, no Nosotros sí conocemos a Alberto No, no Eran los empleados Ah, sí Eran las empleadas Ya sé qué fiesta Ah, esa fiesta Una fiesta que había una piscina Donde si te metías Te veían Las patas Todos ¿Las patas? Las patas Bueno, no Está bien ¿Por qué las patas te veían? Nada Había una habitación Que si vos te decías Ah Bueno, muy linda la fiesta Ahora hay pronto otra Me la anoto Pero ahí llévame Pero estas chiquitas Qué desilusión Sí, te voy a llevar Qué desilusión estas dos Me cortaron el rostro mal Bueno, estas eran las que hubiesen Elegido al dueño de la fiesta Yo B Yo puse B Bueno Y vos pusiste B también Bueno, vamos a ir con la dos En el laburo ¿Qué personalidad Es la que más aborreces? Ay, qué interesante Sí, vamos a ver Ah La que dice que hace mucho Pero en realidad No está haciendo nada Hace que labura Sí, no estoy en esto Porque acá Me mueve unas cosas Pon esto acá Sí Falsas llamadas telefónicas Falsas llamadas telefónicas Falsas llamadas telefónicas Telefónicas Y falsas expresiones de estar a full De hastío De hastío y estar a full Sí, eso, eso Es bueno, es bueno B La que acapara todas las tareas Y no delega nada La que acapara Escuché cagana Va a ser esa frase No, la que acapara Sí Todo Acapara La que acapara todo y Y no delega nada No, eso es una persona muy útil También Está haciendo muchas cosas ¿Qué haga? ¿Qué haga? Sí, qué haga Si tiene ganas Si tiene ganas O sea, la vaga Que de hecho no le importa decir que no piensa mover un dedo Mira, la verdad que yo no pienso la obra No, me molesta mucho más la A Porque hay una cosa sincera por lo menos El de Ya vamos con eso Y se va con el teléfono Ese es el que hace que labura Lucas, preparaste todo lo que te pedí Para la oficina Tenemos que presentarlo ahora Dame siete Hace dos días que te pedí esto Ocho, ocho Dame ocho, ocho Uy, no me entiendo ¿Con quién hablás? Con tu mamá Escuchame, pará Vamos a ir con la tres Si tengo que ¿Se acuerdan? La del día es medio gracia No, chiste fuera del aire ¿Por qué cosa? No, porque ella está muy enamoradita del marido Cuenta anécdotas del marido Cosas que el marido le dice Hola, ¿qué tal? ¿Querés un mate? Y ella lo cuenta y ríe Estoy muy contenta de no relacionarme con ustedes Muy contenta con mi decisión Son gente mala Son gente mala La verdad te quiero decir que nos relacionamos muchísimo Muchísimo Hace doce años que hacemos programas juntas No me acuerdo No puedo dar fe, no puedo dar fe de eso Ah, fe Tres Sí Ay Estas cosas le pasan con Lea Y hacen como Ay, boluda, re El uno para el otro No Callate Tres Si tengo que confiar en algo Estamos del pepa Pegó la pepita Sí, pegó la pepa Ya está en lo del aire Ahí va Si tengo que confiar algo muy importante Material, mi casa, mis ahorros Perros, hijos, lo que sea Que sea muy importante ¿Qué cualidad busco que tenga esa persona a quien le voy a confiar eso? Ah, me gusta esta pregunta Está muy bien A, obsesiva y responsable Sí B, que sea resolutiva pero canchera Que te diga No quiero ningún canchero No quiero ningún canchero nunca No Porque la resolutiva te vuelve loca con problemas por teléfono El otro Soluciona todo y ni te enterás Claro, volvés a decir Lo obsesivo Prefiero lo obsesivo El canchero El canchero encima viene y te inovea por ahí No ¿Qué linda la pasó? Che, se rompió el sillón ¿Dejarle la casa? Bueno, dejar Claro, pero por ejemplo Vos venís de tus vacaciones y decís Che, Martincito tiene raspado Se cayó, no pasa nada Martincito dejé mis hijos también No, déjate No, puede ser el perro Martincito Claro Ah, bueno Es un ser vivo que has dejado Claro Pero lo resolvió sola, no es que te llamó Bueno, no dejé Él está queriendo que Que pida el canchero Bueno, bueno Y la sé Yo canchero quiero Y la sé, mientras me haga el favor Ni me fijo Confío plenamente Bueno, yo un poco No Bueno Vos sos mucho más A Sí, yo soy obsesivo ¿Qué se te tapa? No, porque la pongo acá Y no llego a hablar bien acá Ah Vamos con la cuatro ¿Qué digo? Vamos con la cuatro ¿Qué tipo de jefe sé que me la va a hacer pasar peor? Oh ¿No? A El que garronea guita B El que me trata mal justificando que lo hace por mi bien ¿Para cuál era la consulta? La consulta vos viniste por unos hongos vaginales Yo te di vaginitis pero no te funcionó Viniste de vuelta Sí Y bueno, ya vamos a tener que estirpar La concha entera La concha entera Escuchame ¿Qué tipo de jefe es el que me la va a hacer pasar peor? Es muy fuerte lo que te pasa con los hongos vaginales Me encanta Juegos Tiene ganas Tiene ganas de tener unos ojos vaginales ¿Qué tipo de jefe es el que me la va a hacer pasar peor? Sí El que garronea guita B El que me trata mal justificando que lo hace por mi bien Ah, garronea guita es que no te quiere pagar Claro, garroneas Un lunes que te pide plata lleva mucho tiempo No No, no te Claro No te quiero aumentar Nosotros hemos Bueno C El que es un colgado Pero buena onda Pero todo recae en mí Porque es un colgado Es como que siempre Es que es un colgado Ay, todo me da bronca Plata Plata Trata mal Trata mal O el que es Ay, soy muy colgado Perdón, te dejé con todo esto Pero me tengo que ir Sí, sí Que se vaya ¿Y qué te quedás haciendo todo vos? No, yo el que me trata mal me parece Bueno No, trata mal Trata mal Porque con lo otro Trata mal es feo Un poco la podés ir llevando Pero me trata mal ya es Claro, no está bueno tratar mal Me beso a todas las personas Que las tratan mal Bueno, me beso a todas las personas Que tratan mal No, no Las que tratan mal Chicas, pongan la radio Por lo menos se ríen un rato Sí, es su trabajo No, y aparte subís ¿Qué? ¿Sos K? No, te imaginás ¿Sos K? ¿Estás escuchando a estas hijas de puta? No pongan la radio No pongan la radio No, no No se has hecho Usen auriculares siempre No pongan la radio Y vamos con la cinco Que es por supuesto La musical Bien Y esto dice así Se arma karaoke Y alguien toma el micrófono Y canta una canción Sumamente virtuosa Que vos decís Dale, qué densa No hace falta que cantes La canción más virtuosa No vayan a cantar bien Al karaoke No sean pesadas No sean pesadas ¿Cuál de estos temas Es el que más te molestaría Que cante Diciéndole Dale, tanto te vas a hacer La virtuosa Muy buena la pregunta Muy específica Muy específica Vamos con la A Que es de Whitney Houston Mira, justo Voy compartiendo Que es I Have Nothing Que ahí obviamente Bueno, ahí todas se quedan como mirando Bueno, va a cantar bien Yo no voy a agarrar Tampoco se puede bailar mucho esta para karaoke No, es un show de ella Es un show de ella Y vive a los que siguen Claro Igual un poco de risa Si se pone a cantar tan agudo Si la canta mal es bueno Es buen momento Si canta mal Si intenta bien Pero le sale mal Qué maldita Es el karaoke Vamos a reírnos Si canta bien ¿Cuándo hay karaoke en Junta? Ah, eso No sé Pero se lo toman muy en serio Sí Me da bronca Ahora, si canta tan bien Que es como que le sobra Sí No me jode tanto ¿Vicás lo que digo? Pues sí Porque en tus juntas En tu casa Hay gente talentosa Que toca cosas Canta Los TikToks Hay mucha media luna Y poco karaoke en Junta Porque ahora es una paradería Menos media luna Y más karaoke Menos media luna Bueno Bueno Vamos con la B Que esta es más pesada que todas Me parece A ver Que es la de Celine Dion I by myself Que seguramente vos lo vas a hacer Ay, esta por favor Esta me encanta Esta quiero cantar yo Bueno Cuando hagamos Llamas a Canta ahora Pero pará Pero esta la tenés que Porque en un momento Pego un pico Y ahí qué haces Ojo La cara La cara Ah, la cantás A ver Ah, bueno Te vas a lastimar Ah, bueno No te lastimes la bola No me voy a lastimar La gola No me voy a lastimar la gola Y la C Es La cola Se van a lastimar También esta canción Este verano Con más locas Con una cola Y la C Es Bonnie Tyler Total eclipse Del corazón Lo hice eso ¿Te acuerdas? ¿Esta la hiciste? Con la flauta dulce Sí Esta canción Vanessa La puede tocar Con la flauta dulce Pero con la nariz Así empezaba yo de persona Y la gente ¿Por qué pagué para esto? La gente No, esta me da risa ¿Esta te da risa? Esta a mí también Yo creo que la que da más bronca es la A mí me da bastante bronca la de Celine La, 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 la Wendy Houston y Celine Baza son dos Grosas Bueno, che Yo ya tengo ¿Qué carajos? Esta es lo del otro programa El otro programa Ha sido un poco del otro programa Ah, porque Yo en otra radio que compite En Radio Rival Hace serie Mago de la serie Desanuncio temas Y digo, bueno Este tema lo compuso En 1998 Cuando en realidad Estaba la guerra de las Malvinas Cualquier cosa No digo eso En la guerra de las Malvinas Esto saquen porque te van a echar No digas así Si van a echar de la ran No digo eso Pero hablo más en serio Si, eso es de dos grosas Realmente dos grosas Y vos Digo mucho Es una gran diva del pop Por supuesto Estamos hablando de Ariana Grande Y hablo así todo el tiempo Pero es como de otro país ¿En qué, en qué, en qué ¿Cuál es la radio? Decilo Radio One Pero bueno Pueden escuchar a Lucas Haciendo serio Y manden todo tipo de mensajes No, no le cuanté No, chequeme No, pero me cuanté Tenía en cuatro No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Yo pensé que para el programa Qué bien que agarrás el micrófono Te acordás en mi casa Bueno Yo no había pensado en esa barbaridad No Bueno Voy con los resultados Porque esto se ha desmadrado Sí Ah Nunca podrías relacionarte Con alguien garronero Soy ah Amarrete y tacaño Sí, es verdad Te parece que es uno de los defectos Más chotos de la persona Vos sos de darlo todo y más Y no lográs entender Como alguien en medio de la diversión Puede estar contando Cada amor laco que va a gastar Sí Consejos En el fragor de la diversión Sí No pongas el dinero No No pongas de más Ah Eh Sé un poco más pilla y fría Porque si no siempre Sos la estupidita que da Pero nunca recibe Esto estás pagando mucho Sí ¿Estás pagando? Sí, sí, sí Este espacio es pago Sí Este espacio lo pago yo Yo Ah, esta es una radio Esto es una radio autogestiva Sí Donde pagamos el espacio Estamos pagando espacio Sí, sí A nosotros nos cobran un montón No sé a vos Sí No, a mí un porcentaje ¿Cómo me debes? Yo escuela de monstruos Sacavísimo Bueno, este tema ahora me subió Ahora Con la prepaga me subió ¿Cuánto te subió? Con el cuento de las paltas me subió todo Cualquier cosa Está prohibido el tema paltas Yo le estoy pagando un poco en paltas A ellos Páganme en paltas el espacio, por favor Bueno Bueno, B Yo soy B Yo B también Nunca podrías relacionarte con alguien pasivo-agresivo Aquellas personas que en chiste te dicen cualquier barbaridad Y no podés contestarle porque la loca sos vos Ay, qué broma Esto es lo que más me indigna en la vida Piensa que con el humor te puede decir la peor de las cosas Nos ubican tiempo y espacio Y a vos te dan ganas de llenarle la cara de dedos Consejos Emplea la misma estrategia, pero una sola vez Ay, no me sales Y al corazón Con una sola intervención podés dejar en el piso a tu contrincante Confía en ti Sí, a mí me pasó, eh ¿Y lo hiciste? Y una vez lo hice y me sorprendió cómo se... Se achicharró Se achicharró en el lugar Y dije, ay, era re fácil ¿Viste? Bueno, vos me enseñás No, pero también por ahí fue un poco de casualidad Claro, bueno Hay que estar en el momento Y vamos con la C Orgullosa Nunca podrías relacionarte con una persona densa Extremadamente extravagante Gritón y quilombera No me gusta nada de esa gente Somos todas nosotras Nosotras somos esas personas Nanena Con razón Nanena Nananena Pública o en eventos que no tienen nada que ver con el día Te querés mentir dentro de tu ano cuando la persona empieza a banquinear Ustedes dos en una fiesta haciendo pasos de baile No, ah, yo no te lo voy a permitir No, como si ustedes fueran elegantísimas Nos sacamos las caretas Bueno, nos sacamos las caretas ¿Saben qué? Se pudrió todo El consejo es A tu fiesta A Vanessa no la invites porque después te va a decir que la hiciste pasar vergüenza Qué rara la conclusión Pensé que iba a ser más contundente No, bueno, te digo la verdadera entonces Consejos Cuando detectás esas personas trata de cambiar de espacio No intervenir y tampoco criticarla Porque sea como sea vas a quedar ligada al cringe público Sí, eso es verdad Cuando vean a un loki loki para el otro lado